Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad.